Hola, mi nombre es Sheila Salazar, directora de programas internacionales y hoy estaremos aprendiendo un poco más sobre la internacionalización. Existen diferentes conceptos de internacionalización de la educación superior, pero resumiremos algunos puntos importantes. Es un proceso intencional, planificado y cuenta con el apoyo de la más alta autoridad. Impacta a toda la institución, al proceso enseñanza-aprendizaje, la investigación, las actividades extracurriculares y de servicio. Es la respuesta a la globalización. Tiene inicio, pero no fin. Es un proceso de mejora continua. Tradicionalmente se conoce y hasta se confunde la internacionalización con los programas de movilidad estudiantil por ser una actividad muy visible. Sin embargo, la data mundial nos señala que solo el 2.3% de estudiantes logra salir al exterior. Y si hablamos de Latinoamérica, el porcentaje se reduce a 1.14% según datos de UNESCO. La solución es la internacionalización en casa y del currículum, que no requiere viajar físicamente. Con la internacionalización en casa y la del currículum, se puede impactar a toda la comunidad y con ello lograr una internacionalización integral en la UDEP. Primero, con el compromiso y trabajo de cada uno de los miembros de la comunidad UDEP, participando en actividades que fomenten el desarrollo de la internacionalización en el aula, de las investigaciones, en el campus, en general, en toda nuestra institución. Algunas de estas actividades son Revisión del plan de estudios con contenido de alcance global Diseño del perfil de egreso internacional Fomento de competencias interculturales Desarrollo de cursos con enfoques regionales y o internacionales Uso de la metodología COIL Pasantías de investigación para internacionales Dictado de cursos en otros idiomas Actividades extracurriculares internacionales Finalmente, para nosotros es importante tu participación Ayúdanos comentándonos qué actividades te gustaría fortalecer dentro de tu curso o en la universidad y así lograr la internacionalización de la UDEP Contigo, la internacionalización camina Gracias por ver el video Gracias por ver el video